Yo, Joe Saldaña, me entrego a ti, Anderatapia, aquí en esta iglesia que hace 43 años mis padres se unieron para poder compartir mi vida contigo. Prometo lavar los platos, sin protestar, en las buenas, cuando compartamos una alegría de nuestros hijos y a las balas, dejando de asistir a un lunes de pichanga. Y tratando principalmente de no pisarte los pies mientras bailamos. Hoy te doy todo lo que soy, lo cual no se compara a todo lo que somos y seremos juntos desde ahora hasta el resto de nuestras vidas. ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias.